Una de las noticias más sonadas del fin de semana fue la renuncia del director de noticias de Teleantioquia porque presuntamente algunos diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia tendrían chuzado el Consejo de Redacción del Noticiero pero que sea el propio gobernador de Antioquia el que nos cuente la noticia Gobernador Sergio Fajardo, muy buenas tardes ¿Qué fue lo que pasó con el director de noticias de Teleantioquia? J. Mario, buenas tardes Mire, que sea lo primero Recordarles que los saludos a Sergio Fajardo el gobernador mayor de Colombia el único de gestión y curvas perfectas Mire, J. Mario, en vista de que es lunes festivo y ustedes deben estar escasos de material Mire, les voy a contar el chisme completo tal como me lo contó Andrea Gómez A ver Perdón, Juan Pablo Barrientos, director de Teleantioquia Noticias Hombre, para ayudarles a rellenar lo que les falta de programa J. Mario, imagínense pues el día 19 de junio el diputado de la Asamblea de Antioquia Adolfo León Palacios y el diputado Julián Bedoya visitaron a la general del canal regional de Antioquia en Botero Palabras más, palabras menos para ponerle la queja porque Juan Pablo Barrientos les está dando mucho palo en el noticiero del canal Hombre, y para ayudar en la queja le mostraron la grabación de un consejo de reacción en el que Juan Pablo se refería a ellos incluso con palabras de grueso calibre esas que terminan en UTA IDO, ICA, en fin Sí, sí Yo no las digo, J. Mario Sí, no Recuerden que el lema de mi gobernación es Antioquia la más educada Sí, señor J. Mario vaya preparando la cortina especial SRCN porque la historia va para largo No, no, no Hombre, al día siguiente la directora del canal llamó a Juan Pablo Barrientos y le contó lo sucedido con los diputados por lo que el joven director tomó la decisión de renunciar al noticiero de manera irrevocable y de ahí en adelante J. Mario Hombre, lo que ha ocurrido es que nosotros desde la gobernación pusimos el tema en conocimiento de la fiscalía para investigar la chuzada al consejo de redacción del noticiero Juan Pablo Barrientos ha denunciado el asunto por todos los medios de comunicación Hombre, los diputados que supuestamente tenían la grabación no han querido salir a la cara porque seguramente deben andar en uno de los 22 municipios de Antioquia que están en fiestas en este puente festivo Así es, J. Mario que vamos a tomar todas las medidas para evitar que sigan chuzando a la gente del noticiero de la Antioquia Hombre, espero que ustedes en RCN hagan lo mismo porque según me han contado fuentes muy confiables hay personas con serias intenciones de chuzanar Andrea Gómez en el tren de la tarde Hombre Mario, hasta luego y después hasta luego